Me ha parecido tierno, como usted ha dicho. Me ha parecido tierno porque veo que es gente que está manipulada. No puedo culpar a esa persona. Al final están manipulados por los medios generalistas, por esa política que no es política, sino que es mentira tras mentira tras mentira tras mentira, que le bombardean todo el rato los medios de comunicación generalistas. Entonces la gente al final no es ella misma. Me ha hecho gracia al ver a ese hombre porque no le he visto a ese hombre, no he visto lo que ese hombre lleva adentro. He visto un subproducto de los canales generalistas que no era él ni esa gente manifestándose por algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso me ha hecho gracia. En cuanto a la sanidad, yo aquí tengo apuntado, lo he apuntado antes. Yo creo que una solución, Eurico, sería privatizar la sanidad. Porque esta gente de izquierda siempre está comparando los sueldos de los médicos de España y de los enfermeros de España con los de Estados Unidos. Eso no tiene sentido, Eurico. En Estados Unidos la sanidad es privada. Con lo cual los sueldos son mucho más altos. Estados Unidos es un país capitalista que se sustenta con todo privado. Y esta gente socialista, comunista o sanchista siempre está hablando de no, no, es que tenemos que equipararnos con los mejores países. Y se quejan porque tenemos una mala sanidad. Pero es que son ellos los que lo están haciendo. Son con su política, con su mentira. He visto una imagen ahí de un muñeco así como de Ayuso con una nariz de Pinocho. Me ha hecho gracia, pero desde... Parece una película de torrente. Es esperpéntico. Es esperpéntico.